¡Adiós! Personal enemigo en el vuelo ¡Final,remigo en el vuelo! ¡Enemigo en el vuelo! ¡Final,remigo en el vuelo! Enemigos dentro del perímetro Localizando el próximo punto calle Preparémonos Indicación actualizada Capturamos el ataque del motero aliado Personal enemigo en el mundo Enemigos dentro del perímetro Avfun kéter …. craftianos, cargadores Enemigos entraban en el camino ¡Vamos autorizada a llegadas! ¡Criota, píjate all'aria! ¡Vamos autorizada, nada! ¡Órale! ¡Porobado 인standen lo colapso! ¡Vamos autorizada! ¡Aquí a este! ¡Lio de Dino! ¡Coprimando el próximo punto caliente! ¡Atención! ¡Descubro la espalda! ¡Acabe con un enemigo! ¡Lio de Dino! ¡Lio de Dino! ¡Lio de Dino!